Cambiaja mucho por Italia con fines benéficos. Los fanáticos tienen muchas oportunidades de asistir a estos eventos y ver sus favoritos. Pero esto no les basta. Te siguen como paparazzi. Filman cada paso. Salió sin seguridad y corrió para salvar su vida. Lo perseguían como conejos. Anteriormente solo lo acompañaba su chofer y su amigo Roberto, ahora parece un guardaespaldas. Solo la policía rodea los eventos benéficos. No es culpa suya que los fans estén tan histéricos y no conozcan fronteras. No le basta con que todos quieran abrazarlo y tomarle fotos. Si se niega, inmediatamente lo acusarán de orgullo. Mujeres, ejerciten su cerebro y dejen en paz a su ídolo. 1. Gran atención de los fans. El filántropo parece tener una gran base de fans mientras realiza obras de caridad en Italia. Los fanáticos quieren asistir y ver estos eventos, cuyo tipo de atención es generalmente positiva. Sin embargo, este interés a veces puede traspasar fronteras. 2. Problemas de seguridad. Como se indica en el texto, el filántropo ha experimentado problemas de seguridad debido a que los fanáticos lo siguen demasiado de cerca. Esta puede ser una situación particularmente peligrosa para la seguridad personal. 3. En torno de guardias y policías, el filántropo parece necesitar guardaespaldas y protección policial debido a una atención tan intensa. Esta es una precaución tomada para garantizar su seguridad. 4. Fuente del problema. En el texto, se afirma que los fanáticos están demasiado emocionados y exhiben un comportamiento que excede los límites. Esta situación no es culpa del filántropo, sino que parece ser consecuencia del comportamiento descontrolado de sus fans. 5. Actitud del filántropo. En el texto se afirma que el filántropo no tiene una actitud negativa hacia el comportamiento de sus fans, pero no siempre se siente obligado a responder positivamente a tales solicitudes. Esto demuestra que tiene derecho a mantener sus límites y proteger su espacio personal. 6. Comportamientos de los fanáticos. Los comportamientos de los fanáticos mencionados en el texto a veces pueden aparecer como consecuencias negativas de un interés excesivo en personas famosas. Situaciones como esta resaltan la necesidad de que las celebridades protejan su vida privada. 7. Presión mediática y pública. El texto establece que si el filántropo responde negativamente a las demandas, los medios y el público pueden criticarlo. Esto muestra la presión pública, que es otro desafío que enfrentan las celebridades. 8. Actitudes de los fans. En el texto se afirma que los fans no conocen fronteras y actúan histéricamente. Esto muestra que algunos fanáticos pueden ser emocionales e irracionales cuando siguen a celebridades. 9. Un llamado a dejar en paz a tu ídolo. El texto pide a los fans que dejen en paz a sus celebridades. Este es un recordatorio de que las celebridades también son personas y tienen su propio espacio especial. 10. Contribución de las celebridades a la sociedad. Las actividades benéficas mencionadas en el texto muestran cómo las celebridades contribuyen a la sociedad. Estos eventos tienen como objetivo llamar la atención de la gente sobre importantes problemas sociales y resolverlos. Las celebridades proporcionan una plataforma poderosa para llamar la atención sobre los problemas sociales. 11. Papel de los medios. Hay una alusión en el texto sobre cómo los medios pueden influir en la vida privada de las celebridades. Los medios de comunicación son una herramienta que transmite la vida de las celebridades a una amplia audiencia, y esto a veces puede significar una interferencia en su vida privada. 12. Derechos humanos de las celebridades. El texto enfatiza que las celebridades también tienen derechos humanos, y se debe proteger su derecho a la seguridad personal. Nadie, famoso o no, quiere sufrir persecuciones, persecuciones y preocupaciones de seguridad. 13. Apegos emocionales de los seguidores. La devoción y la pasión de los fans por sus celebridades pueden desencadenar este tipo de comportamiento. Los seguidores pueden tener muchas ganas de ver a sus famosos, a quienes han convertido en parte importante de sus vidas. 14. Espacio público y privado. Este texto enfatiza la importancia de que las celebridades distinguen entre sus espacios públicos y privados. Todos, especialmente las figuras públicas, deberían poder proteger su espacio personal. Esto es fundamental para la sostenibilidad de la privacidad y la seguridad personal. 15. Valores de la caridad. En el texto se destaca especialmente que el filántropo debe realizar obras de caridad en Italia. Esto proporciona un ejemplo inspirador de cómo las celebridades pueden contribuir a la sociedad. 16. Desafíos de la filantropía. El texto refleja los desafíos detrás de las actividades filantrópicas y la presión que conllevan dichas actividades. Las celebridades a menudo tienen que encontrar un equilibrio sobre cómo responder a las expectativas y demandas de la gente. 17. Responsabilidad social. Las celebridades asumen el papel de ser una especie de modelo a seguir en su sociedad. Esto puede aumentar aún más sus responsabilidades y limitaciones. 18. Papel de las redes sociales. El papel de las redes sociales en tales eventos puede ser un factor importante, aunque no se aborda directamente en el texto. La interacción entre celebridades y fanáticos puede propagarse rápidamente en las redes sociales, lo que puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. 19. Salud emocional de las celebridades. El seguimiento y la atención intensos pueden afectar la salud emocional de las celebridades. Por lo tanto, es importante respetar los límites y las necesidades emocionales de las celebridades. 20. Humanidad de las figuras públicas. En el texto se subraya que el filántropo no es solo una figura pública sino también un ser humano. Es importante entender que las celebridades no son superhumanos a los ojos de sus fanáticos, y ellos también tienen derecho a la privacidad. 21. Una oportunidad educativa. Estos eventos brindan a la sociedad la oportunidad de respetar los derechos humanos de las celebridades y comprender sus limitaciones. La relación entre ídolos y fans se puede construir sobre la base del respeto y la comprensión. la lugar contra los derechos humanos de las celebridades y comprender sus limitaciones. 21. Dos partes del respeto y fundación. 21. Dos partes del respeto. 21. Dos partes del respeto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.